hola qué tal les traigo la canción de ese loco soy yo de liberación y antes que nada ya han de haber pensado que ya me iba a subir tutoriales pero aquí estoy de vuelta tuve algunos problemitas con la interfaz de audio pero ya estoy de vuelta y pues vamos a comenzar con la introducción antes que nada los invito al grupo de whatsapp y no se me desanimen los que me han pedido canciones pero pues he pensado en subir otros temas que fueron en su momento pegajosos y pues es para también para que aumenten su repertorio y tengan más este versatilidad y bueno pues vamos a comenzar con la introducción y de todas maneras voy a subir los tutoriales que me han estado pidiendo vamos a comenzar con la introducción de esta forma nosotros vamos a estar arpegiando sol partiendo de si ok mientras el bajo va a estar en sol obviamente ok y después vamos a hacer lo siguiente ok tan 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 con el con ayuda del sustain ok para que mantenga la nota ok y después perdón después de aquí ok nada 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 ok y terminamos ok aquí no tiene chiste eso nada nada y después ok nada 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 ok, aquí ustedes pueden estar pejeando esto es opcional, ok ya con la práctica lo dominarán ok y ahora comenzamos con el con el verso ese que te llama a las 3 de la mañana y te pone una canción romántica ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice donde dice que te ama ok, básicamente la introducción vamos a, allá nos vamos a dar una idea de todos los acordes de la canción porque realmente se repiten ok, no hay mucha complicación vamos a iniciar con sol ese que te llama y vamos a pasar el típico vamos a descender aquí re mayor con bajo en fa sostenido y caemos en mi menor a las 3 de la mañana ok y ahora caemos en do y te y te pone una canción do y te pone una do canción re re mayor re mayor perdón ahí los sostenidos una disculpa y ahora romántica sol y aquí vamos a subir de esta forma tan 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 ok caemos en sol tan 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 y después do ese que te deja re mayor en la libreta caemos en sol y rápidamente caemos en sol re con bajo en fa sostenido mi menor entonces quedaría así ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice do la menor que te ama y ahora rematamos re mayor mi menor aquí re mayor bueno lo vamos a tocar vamos a rematar así de dos ok sol caemos en sol y seguimos con el verso ok entonces queda así y te dice que te ama ese que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada ese que te sueña que una canción pueda ablandarte el corazón solo yo solo yo ok básicamente ya pasando los remates iniciamos ese que te entrega y eso ya lo habíamos visto el corazón con la mirada re 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 y tú do como si nada ok do do re mayor sol rematamos hasta hasta ya lo habíamos visto hasta ya lo habíamos visto ese lobo ese lobo soy yo ok aquí solo yo re mayor ese lobo soy yo ok ese mi mi aquí pero lo vamos a tocar así de dos notas ese lobo soy yo soy yo sol ok entonces sería solo yo ese lobo ese lobo ese lobo soy yo porque nadie como tú me había flechado flechado así me había pegado aquí directo al corazón solo tú solo tú amor solo tú solo tú amor ok se vuelve a repetir el coro otra vez entonces ese lobo soy yo ok aquí rematamos ese lobo soy yo sol remate porque nadie como tú aquí caemos en do nadie como tú me había flechado así sol aquí me había flechado así caemos en sol y después do me había pegado aquí sol otra vez y ahora rematamos en do y re me había pegado aquí do y re directo al corazón y caemos en sol ok entonces lo voy a hacer lento ese loco soy yo porque nadie porque nadie como tú me había flechado así me había pegado aquí ok directo al corazón ok aquí directo al corazón sol este ya lo habíamos visto mi menor solo do do solo tu re mayor amor caemos en sol y otra vez solo tu solo tu ok amor volvemos a repetir y nadie como tú te ama como yo con este loco amor ya nadie te amará solo yo solo yo amor solo yo solo yo y básicamente viene un solo de guitarra y los acuerdos que vamos a llevar en el solo bueno primero voy a hacer la demostración de cómo es cómo es el acompañamiento del solo ahí va ok básicamente en el solo vamos a llevar un poquito de los acordes del verso vamos a iniciar en sol mi menor ok aquí do la menor la menor y regresamos a re mayor do re mayor do otra vez la menor y terminamos en sol ok y básicamente volvemos a repetir un poquito el verso ese que se muere por estar entre tus brazos ese loco que sigue tus pasos ese que te entrega lo mejor para que te le des amor solo yo solo yo ese loco soy yo porque nadie como tú me había flechado así me había pegado aquí con directo al corazón solo tú solo tú amor solo tú solo tú amor ya nadie te amará como te amo yo con este loco amor ya nadie te amará solo yo solo yo amor solo yo solo yo solo yo ok básicamente final es sencillo los primeros dos adornos son los mismos y terminamos aquí y bueno espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos hasta el próximo video un próximo video